La Loba Llegándome la lengua, apretando los dientes Jugando con la muerte, librando mi propia guerra Sufriendo como un cerdo, para mí eras mi princesa La musa de mis temas, la tilde de mi prosa ¿Por qué me has hecho esto? Te di cielo, tú a mi infierno Otra noche que no duermo a estas alturas, no es sorpresa Se me acaban las palabras, este perro ya no ladra Me cago en la puta, ahora por última vez Ya no te quiero ver, he soltado las amarras Mi puerta se te cierra, chica, que te vaya bien Pero he dado todo, me has pagado con mentiras Lo has dejado claro, no quiero que te despidas Estoy ya cansado y consumido por la pena Nena, que te vaya bien la vida Pero he dado todo, me has pagado con mentiras Lo has dejado claro, no quiero que te despidas Estoy ya cansado y consumido por la pena Nena, que te vaya bien la vida No hagas caso a mis canciones, ya me cierro yo la boca, ya me quitarán la ropa, ya conseguiré mis metas Que me sobran cojones, que no soy tan idiota, que no haces tanta falta, mira chica que lo sepas Harto de escribir lo mismo en cada uno de mis temas, pero lo tengo en el pecho y ese es el puto problema No puedo hablar de drogas, no puedo hablar de calle, puedo hablarte de su cuerpo palmo a palmo y con detalles Hasta aquí he llegado, hasta aquí he sufrido, adiós a mis quejidos, adiós a tus gemidos Mataré mi miedo, ya vendrán otras caderas, aunque después de todo me la suda si no llegan Lo último que le escribo como ya dijo Neruda, a quien me volvió loco, al amor de mi vida Yo me voy deshaciendo y mi boli se desnuda, tú estate tranquila que mis versos ya me curan Te lo he dado todo, me has pagado con mentiras, lo has dejado claro, no quiero que te despidas Estoy ya cansado y consumido por la pena, nena, que te vaya bien la vida Te lo he dado todo, me has pagado con mentiras, lo has dejado claro, no quiero que te despidas Estoy ya cansado y consumido por la pena, nena, que te vaya bien la vida Te lo he dado todo, me has pagado con mentiras, lo has dejado claro, no quiero que te despidas Estoy ya cansado y consumido por la pena, nena, que te vaya bien la vida Te lo he dado todo, me has pagado con mentiras, lo has dejado claro, no quiero que te despidas Estoy ya cansado y consumido por la pena, nena, que te vaya bien la vida